Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora. El Colegio Simón Bolívar es una institución educativa de iniciativa privada que desde hace 26 años viene generando el desarrollo educativo en la región, brindando enseñanza de calidad basada en la formación integral, líder en innovación, con una plana docente altamente calificada. Bueno, el Colegio Simón Bolívar no solamente brinda una formación que permite al estudiante adquirir conocimientos, también brindamos una formación centrada en la parte axiológica, porque comprendemos que la sociedad de ahora lo que busca es precisamente seres humanos que vayan a resolver problemas de la sociedad, siempre y cuando también puedan ellos asegurar una convivencia armónica en la sociedad y para ello necesitamos pues una sólida formación en valores. Además, también nosotros hacemos que nuestros estudiantes desarrollen sus propios aprendizajes en entornos virtuales, aprovechando básicamente las TIC. Entonces, nuestros jóvenes desarrollan aprendizajes mucho más significativos en el Colegio Simón Bolívar. Cuenta con tres sedes, cada una de ellas diseñada, ambientada y conceptualizada para cada nivel de estudio, inicial, primaria y secundaria, lo cual le permite ofrecer un servicio que atienda los requerimientos de los alumnos de acuerdo al nivel en el que se encuentran. En este año, una vez más el colegio tuvo logros muy importantes, tanto académicos como deportivos, como por ejemplo en el tema de la 14ª Olimpiada de Matemáticas 2017. Dentro del área de Matemáticas hemos obtenido muchos logros. Los más rescatables es haber participado en la 14ª Olimpiada del área de Matemáticas, llegando a la etapa regional. Hemos ganado por dos años consecutivos los 10 primeros puestos en el concurso de la prepa. Y adicionando a esto, el Colegio Simón Bolívar todos los sábados dicta clases gratuitas para los matemáticos bolivarianos. Tenemos un grupo de alumnos denominados los matemáticos bolivarianos. Nosotros, los profesores, les enseñamos, reforzamos esa habilidad que tienen en el área. También obtuvo un logro muy importante en el concurso de sustentación y debate escolar, Expresarte Perú 2017. Realmente nuestros estudiantes bolivarianos han participado en el segundo torneo nacional de debate escolar, Expresarte Perú 2017 en la ciudad de Lima, representando a la región San Martín. Los siete estudiantes que participaron en este evento, pues, han tenido una participación activa, bueno, desempeñándose muy fluidamente en todos los debates que nos ha tocado representar, pasando hasta la semifinal. Con un total de 22 colegios participantes, bueno, nos hemos tenido que enfrentar. Algo muy importante que destacar, el Colegio Simón Bolívar es el único de la región San Martín que pertenece al programa Cambridge English Schools. Definitivamente estamos sumamente contentos al respecto, ya que desde la firma del convenio con la Universidad de Cambridge, ya estamos evidenciando logros significativos para nuestra institución educativa. No solamente, como dije hace un par de meses, cuando me entrevistaron anteriormente, es un orgullo para la región San Martín este convenio, ya que es el primer colegio de toda la región en ser un Cambridge English School que trabaja de la mano con la prestigiosa Universidad de Cambridge, siendo prácticamente la única universidad del mundo que ha logrado que sus certificados se acepten en casi todas las universidades del mundo, sobre todo en las más prestigiosas. Esa es donde nosotros apuntamos, apuntamos que todos los alumnos de nuestra prestigiosa institución sean acreditados internacionalmente. Para ponerte un ejemplo, el año pasado solamente postularon 68 alumnos para el examen internacionales en todos los niveles. Este año estamos postulando más de 150 alumnos para que se certifiquen internacionalmente en cuatro niveles, llamanse starters, movers, kit and pet, lo que evidencia un gran logro para nuestra institución desde la firma del convenio. El colegio Simón Bolívar también valora la práctica del deporte. En esta área también hay logros importantes, sobre todo con su selección de básquet. Acá estamos trabajando ya por espacios de un año y medio, estamos trabajando con niños de 8 a 10 años, de 12 a 14 y de 15 a 17 años. Hemos participado en un campeonato de liga que ha sido este año libre, donde han participado los chicos de las 17 con las 14. Y la 14 ha participado en este mes de octubre en Barranca, en un campeonato nacional en el cual hemos quedado en sexto lugar, con una buena performance de los chicos. En el colegio Simón Bolívar también hay tiempo para actividades diferentes que no sean las académicas. En el marco de su programa de proyección social, por ejemplo, se prepara una campaña de solidaridad a favor de los bomberos voluntarios de Tarapoto, que se realizará el 17 de noviembre próximo. Bueno, en esta oportunidad vamos a organizarnos una colecta a nivel institucional, a realizarse el día 17 de noviembre, tomando un apoyo a todas las entidades públicas y solicitando al mismo tiempo también el apoyo a las entidades públicas, privadas, que en este día que realizaremos la colecta provincial o distrital y distrital, un apoyo, un granito de arena que nos ayude a ayudar en esta casa. La colecta se va a dar por los tres distritos, estaremos trabajando un promedio de 300 personas, entre estudiantes y docentes. estaremos regados por todas las calles pidiendo un donativo que nos pueda dar el apoyo para la Compañía de Bomberos del Perú. La directora de la institución educativa particular, Simón Bolívar, formula la invitación para que seas parte de esta gran familia bolivariana. A todos los padres de familia, a todos los jóvenes que todavía están pensando en una institución para formarlos, yo los invito a ser parte de la familia bolivariana, porque el Colegio Simón Bolívar asegura tu formación para el éxito. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de MIL Distribuidor, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal.